Pero en lo que concierne justamente a lo que es la central nuestra, hubo un par de salidas el sábado en la parte entre Villa Turismo y Cerro Amigo, en un lugar que ya sabían, hubo un fuego el 28 de enero y ahora gracias al apoyo de bomberos que llegó rapidísimo al lugar, simplemente tuvimos como apoyo de ellos en realidad porque fueron ellos los que lo contuvieron. Y otro en Villegas, en camino entre lo que sería el pueblito de Villegas, el centro poblado y Manso Medio, que también ahí fue por un cable, un corte de cable provocó el fuego y bueno, asistió a DER y demás, pero trabajaron los chicos de la subcentral. Más que nada, reforzar lo que es la prevención, o sea, hoy por hoy estamos con, ya en este momento habían 30,1 grados de temperatura a las 12, que es lo que usamos para el índice, que dio extremo, el viento como está y esta bola de calor que ha venido y va a estar por unos días más y reforzar justamente el tema el concepto de la prevención, de no hacer fuego, hasta ni siquiera los fuegones habilitados, porque en realidad en cualquier momento a la tarde puede generarse un incendio. Cuando uno habla de fuego y uno supone que es intencional, supone que hay alguien que está prendiendo fuego con la función o con la intención de generar un daño, sin embargo hay situaciones que pueden generar algún principio ígneo que no tienen que ver con la intencionalidad. ¿Es factible esto con estas condiciones climáticas? Sí, cualquier fuego, por una negligencia mínima que haya, cualquier fuego puede encenderse y provocar su propagación, así que realmente hay que estar muy atento, a veces la gente por un descuido mínimo puede llegar a generar un incendio, que es la situación. Con respecto a la causa, específicamente en investigación de causa justamente se está siguiendo un protocolo de ayuda a la gente de bomberos, de policía federal y Chubut, para que la gente que hizo el curso de investigación de causa acá en agosto trabaje en conjunto con las demás instituciones, así que en eso se ha ido avanzando. ¿Están trabajando justamente los incendios cercanos? En eso la idea es trabajar en equipo para tratar de sacar las causas y afinar la puntería con respecto a eso que lo tenemos como una de nuestras cuentas pendientes. Bien, ¿hubo apoyo durante el fin de semana a otras instituciones con camiones, con personal? ¿Cómo ha sido? El apoyo es básicamente a nivel comarcal, desde lo que sucedió en Cerro Hilario, que se mandó cuadrillas casi todos los días en apoyo al operativo que implementó Chubut, también a Epuyén, que están yendo estos días, hoy mismo están allá, y ayer casi una situación de emergencia en la zona del Maitén, en la zona del basurero, que también se concurrió con un camión, con móvil, con gente, que trabajaron en el lugar junto con los bomberos de Maitén y la gente de Chubut. Así que es una situación compleja, donde todos los recursos no son suficientes, porque hay que estar atentos a todo lo que pase, y remarcando esa colaboración interinstitucional que siempre estuvo, y hoy más que nunca, en pleno febrero. Uno supone que hay poco personal, sin embargo, estamos hablando de varias instituciones, el caso de la que depende de bosques de provincia de Chubut, la gente que depende de parques, la gente que depende de Nación, y ustedes que dependen de Río Negro, han estado todos abocados a la tarea de la extinción de esos incendios. Es realmente así, o sea, justamente a niveles provinciales, tanto Chubut como Río Negro, más los bomberos, que no hay que olvidarse, que están trabajando muchísimo en el tema de abastecimiento, reabastecimiento con cisterna, protegiendo casas, las defensas civiles, la gente de vialidad también trabajando con maquinaria, los medios aéreos que dependen de Nación, junto con la Brigada Nacional de Golondrina. Son muchos, muy complejos, situaciones muy grandes, de incendios muy complejos y de muchos días, donde el personal se va agotando y hay que ir recambiando, y de hecho, satisfacciones entre medio, como el del Cerro Hilario, que trabajó un montón de gente, básicamente la gente de Chubut, con todo el apoyo de los demás, y si bien uno no es que desprecie la lluvia, al contrario, está deseando que llueva, nos queda la sensación esa de que lo apagaron los combatientes y los bomberos, o sea, no llovió y se apagó. Históricamente hemos esperado una lluvia para poder dar por finalizado un incendio de esas características. Sí, siempre, esos incendios de magnitud, donde queda mucho material grueso, un combustible pesado que demora en extinguirse y hacer liquidación, la lluvia, por supuesto, es lo que termina dando el toque final, pero en este momento la gente de Chubut, hoy mismo, está recorriendo las líneas por línea, y tenemos una cámara de monitoreo desde el Currum Aguida, que también está enfocada ahí, aparte de otros lugares de la comarca, y bueno, hay que estar atento porque con este viento, esta temperatura, y la humedad relativa tan baja, es propenso a que cualquier fueguito se tome cuerpo.